En este video voy a hablar sobre las tres criptomonedas que tienes que mirar el año 2021. Si quieres ganar mucho, mucho, mucho dinero, voy también a hablar sobre un tema que realmente no me gusta hablar mucho, que es XRP y por qué puede ser que ha subido su precio en los últimos días. Voy a hablar también sobre Ethereum y sobre muchas otras cosas que tienen que ver con, ¿con qué? Con criptomonedas, obviamente. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania. Todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si te interesan criptomonedas, entonces ahorita suscríbete, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perder ninguno de mis videos. También entra en mi grupo, en mi canal, en Telegram, porque ahí publico mucho, mucho, mucho más información, mucho más rápido que aquí en YouTube donde normalmente hago uno o dos videos por día. Entonces es muy importante que estés conectado. De ahí también puedes entrar en un grupo, puedes hablar con otras personas, puedes pedir consejos. Y somos la cripto comunidad más grande de América Latina. 10 mil personas dentro de este grupo en Telegram. Entonces no te lo pierdas. Y lo más importante, hoy hay una sortea de 50 dólares en Bitcoin. En todos los lunes, miércoles, viernes, ya me obligaron por haber alcanzado 30 mil suscriptores. Muchas gracias por eso. Ya tengo que regalar tres veces por semana los 50 dólares en Bitcoin. También hay un ganador de los 200 dólares que fue un otro sorteo, pero sobre eso voy a hablar después en otro video. Por lo pronto vamos a entrar ahorita en el mercado. Mira aquí el heatmap, el mapa del calor. Aquí ya hemos alcanzado los 70% de la dominancia de Bitcoin. Todo el capital, 70% de él, que está en criptomonedas, está en Bitcoin. La gente compra y compra y compra, pero cuidado, hay las ballenas que te quieren contar tus Bitcoins. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Especialmente cuando tú tienes estas posiciones apalancadas que has visto de mi parte, 25, 50. Eso ya no se debe usar porque demasiado rápido te están sacando aquí de la jugada. Entonces, Bitcoin en verde. Hoy hemos alcanzado los 42 mil. Me levanté en la mañana. Uy, ¿qué pasó? 42 mil. Pues me lo perdí. Simplemente después abrí una posición. La he compartido en el grupo de Telegram, pero el stop loss me sacó. Gracias a Dios, porque actualmente ahorita estamos otra vez en los 40 mil. Estuvimos muy por debajo, 38 y algo. Entonces, cuidado ahora. Yo te digo, mucha gente me ponen aquí comentarios. Mucha gente se ríen y dicen. Ay, no, que tú desde los 25 dices que vamos a tener una corrección. Yo creo que ya no tarda. Si no es esta semana, la otra semana ha puesto una gran cantidad de dinero, no de Bitcoins, porque eso no ha puesto, que vamos a tener una corrección bastante, bastante grave. Estamos realmente sobrecalentados. Mira aquí Ethereum. Ethereum ha perdido. Yo ayer seré todas mis operaciones de Ethereum. Tengo mis Ethereum, pero las posiciones que uso para trading, también en Binance, apalancamiento. Puedes usar, realmente no puedes hacerlo con Ethereum, pero puedes apostar que Ethereum sube y baja. Y si sube y ganas mucho dinero, pues este dinero puedes comprar Ethereum. Es lo mismo. Entonces, si quieres entrar a Binance, aquí abajo ves también un enlace en Binance. Es una buena exchange que tiene muchas, muchas pequeñas monedas. Monedas, todo ese Chainlink, XRP, Litecoin, Binancecoin, ADA, Polkadot, VeChain, NEM, EOS, Tezos, Monero, Tron, Link, RepBitcoin, Crypto.com, Leo, Avelen, Teta, Silega. Tú ves, todos, todos hoy están en rojos. Hay muy, muchos, pocos que están en verde, que es RepBitcoin, Leo, Crypto.com. Lo otro está tan chiquito que no lo puedo ver. Necesito lentes. Entonces, pero en fin, muy buen día para Bitcoin. Bueno, dependiendo también porque ya ha bajado otra vez bastante y muy mal día para los Litecoins, para los Litecoins, para los Altcoins, como Litecoin, por ejemplo. Todos han bajado. Entonces, entramos al análisis. ¿Qué pienso que estamos haciendo? Mira, he visto hoy algo muy, muy, muy interesante que no se me había ocurrido. Estamos aquí en el chart de una hora y mira. Mira, sí, aquí yo te había dicho que estamos en un Rising Wedge, sí, en un pico creciendo, triángulo, no sé cómo lo quieras llamar. Sí, y entonces habíamos salido aquí, sí, pero en vez de la confirmación que estamos esperando para ir ya a la Luna, rompimos para abajo. Otra vez, esta resistencia todavía, otra vez se convirtió en la resistencia, pero rompimos hasta aquí abajo. Y mira, esta línea, esta línea no he tenido en cuenta porque tú ves aquí nos está dando resistencia. Aquí nos dio como resistencia tanto como soporte. Aquí nos dio soporte. Aquí un excelente soporte. Tú sabes, entre más puntos de encuentro hay en una línea de resistencia o soporte, más validez tiene. Y entre más alto la temporalidad, más, más, más valor también tiene. Entonces tú estás viendo aquí, tenemos lo mismo, sí, resistencia, soporte, soporte. Entonces, mientras no pasamos por acá a los 36, 740, todo está bien. Seguimos estando en un uptrend, en un movimiento alcista. Yo te digo, hay que tener mucho cuidado porque eso es demasiado parabólico y tenemos que, tenemos que ver alguna, alguna corrección. Si tú estás haciendo trading apalancado, obviamente solo, si eres un trader profesional, profesional o experimentado, usa Bybit. Bybit es una locura. Yo he visto otros youtubers, amigos míos de Alemania, que hicieron un live stream, sí, un live. Yo ya ayer y hoy no he hecho un live stream porque el internet aquí en el hotel no quiero cuando hago los lives. La gente dice, no, hay que no escucha la voz, ¿qué haces? Por eso hago mejor videos y los subo. Además, tengo muchas, muchas cosas que hacer ahorita y voy a hacer unos videos cortos. Sin embargo, hoy en la noche, si no estoy muy cansado, voy a hacer otro, otro live stream. Entonces, esa es la situación. Por lo pronto, mira bien estos niveles. Mira bien cuánto vamos a tener aquí resistencia. Cuando subimos por aquí, por el 41, cuando otra vez pasamos por el 41, está para arriba. ¿Cuál es mi predicción? Yo creo que el mercado es muy sobrecalentado, pero creo que hay espacio todavía. Entonces, mi próxima meta son 33, 43, 43, 43 más o menos por acá, por acá. Yo creo que sí, sí la podemos alcanzar. Ojo, cuidado, no es garantía, no es una asesoría financiera, tú sabes. Pero veo muy, muy, muy probable que podamos alcanzar los 43, pero de la misma forma es posible que cuando normalmente estos Wedge, estos Rising Wedge, rompen para abajo. Sí, entonces aquí el precio que podemos alcanzar es donde inicia este Wedge. Y eso es como 30, 30 mil, 30 mil 500. Entonces, eso es posible. Aquí hay un fenómeno, y voy a hablar sobre eso, porque cada vez cuando bajamos, realmente aquí bajamos, rompimos aquí y teníamos que ya bajar porque estamos en un padrón que es bearish. Que es realmente, predice algo malo. Predice que los precios van a bajar. Entonces, a Bitcoin no le interesa, ¿sí? Y aquí también bajamos, salimos de este padrón que es bearish, que es malo, que es, no sé, de osos, como lo dicen en español. Pero subimos, ¿por qué? Porque yo te voy a decir por qué. Primero, vamos a, bueno, en fin. Yo creo que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O, ¿qué estoy mirando yo para abrir otro trade? Yo estoy mirando que aquí, Bitcoin, perdón, Bitcoin va a formar aquí, tal vez así, ¿sí? Un W, aquí, obviamente, con el segundo, la segunda parte del W más por encima que la primera, ¿sí? Vamos tal vez aquí, un rebounds, y vamos aquí a los 43. Eso es lo que yo pienso, obviamente. No es una asesoría financiera. Ahora, tú haz tus propias investigaciones, tú produzcas análisis, mira otros videos, mira otros youtubers que están diciendo y toma tu decisión. Yo me estoy preparando para eso porque yo creo que ya está formándose aquí un W. ¿Cuál sería buena entrada? 39, 200, 39, 300. Aquí donde cerramos este cuerpo. 30 de vela, 39, 150, 39, 200. Creo podría ser una muy, muy, muy buena entrada por hacer. También que subimos aquí, vamos a tener un pequeño rebounds y vamos para aquí arriba. ¿Quién sabe? Bueno, los tres criptomonedas que hay que mirar el año que, bueno, este año que estamos aquí, todavía estoy en 2020. Top gainers, ¿sí? Los que más aumentan de valor. Top gainers. ¿Quiénes son? Ay, sorprendentemente Bitcoin. Ok, Bitcoin hay que mirar. Bitcoin ha subido en 2020 700%. Entonces, aquí, número uno. Bitcoin actualmente se ha puesto ya por encima de 40 mil. Ethereum. ¡Qué sorpresa, Ethereum! Tú sabes que yo le tengo mucho fe en Ethereum. Y yo voy a invertir bastante, bastante también en Ethereum porque yo creo que el porcentaje de aumento va a ser superior al de Bitcoin. 10 mil dólares en Ethereum. Apuesto lo que sea. Bueno, no tanto tampoco, pero estoy muy seguro que 10 mil en Ethereum van a valer en diciembre de 2021 más que 10 mil en Bitcoin. El día de hoy. Ok, y Yearn Finance. Yearn Finance, una moneda que realmente yo he hablado muy poco. Todo lo contrario, he hablado muy mal de ella. ¿Por qué? Porque me pareció muy, muy, muy inflada. Me pareció casi como una estafa. Sin embargo, pues cuando uno se equivoca también, pues hay que reconocerlo. Aquí sí me equivoqué. No lo había analizado bien. No he visto qué fue atrás de eso. Pero hay que decir claramente también, ni el propio dueño sabe por qué ha subido tanto la moneda. Es un token, es un token ERC20, nada más. Y tiene atrás cierto mecanismo que te permite invertir tu dinero y trabaja para ti y no sé qué, tantas cosas. Nada de tecnología, nada de valor agregado a mi punto de vista. Pero bueno, la gente le gusta y el propio dueño se dice, yo no sé por qué la gente la compra. No importa. Yearn Finance es algo que dicen los analistas aquí de Ccrypto. Hay que mirar. Voy a hacer un análisis profundo y voy a hacer un video sobre Yearn Finance. Entonces, ha subido, ha subido bastante. Sí, yo creo que estaba a 50 y algo ya. No, 43, 43 dice, fue el máximo. También dice que Chainlink, Chainlink, Wrapped Bitcoin, Wrapped Bitcoin. ¿Qué es Wrapped Bitcoin? Wrapped Bitcoin prácticamente son Bitcoins, pero Wrapped envuelto en un token ERC20. Tú compras Wrapped Bitcoin y es como parecido a un Bitcoin, que es muy buena idea también, porque haz de cuenta, si tú tienes un Wrapped Bitcoin y la gente siempre dice, ay no, Bitcoin es demasiado despacio y no se puede enviar y tarda mucha transacción. Sí, pero si tienes un Wrapped Bitcoin que está fondeado, está respaldado por un Bitcoin y tú, eso es un Bitcoin o digamos una mejor tecnología y tú lo mandas rápido, entonces también tienes la rapidez que necesitas. Aquí una desventaja, tú tienes que confiar en la empresa que está atrás del proyecto de Wrapped Bitcoin, que realmente cuando tú quieres volver tu Wrapped Bitcoin a un Bitcoin de verdad, que también lo está haciendo. Bueno, dicen que hay que verlo Litecoin también, una rally masiva. ¿Rally? Bueno, subida de precio. Ok, ¿qué está atrás de XRP? ¿Por qué hay XRP subido en los últimos días? Tú sabes que a mí no me gusta nada hablar sobre XRP. Yo no lo veo como una criptomoneda. Yo lo veo como pues una jugada de los bancos para los bancos, para meterse como caballo de Troya en nuestro sagrado hogar, las criptomonedas. Y entonces en Asia, en Asia hay mucha gente que piensa, oye, esa es una oportunidad, es un dip, es una bajarita donde pudimos entrar a buen precio y han comprado, 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 comprado. Por eso, ese es el tema por el cual ya ha subido. Y también el director general de Ripple, el proyecto que está usando XRP, la moneda para funcionar como unidad para hacer transacciones, también se ha mencionado, se ha pronunciado en cuanto a la demanda de la SEC, de la Security Exchange Commission en los Estados Unidos. Ahora, Ethereum, Ethereum, la capitalización del Ethereum también hits all time high, quiere decir máximo histórico, quiere decir nunca jamás fue tan capitalizado la moneda Ethereum como ahora. Ahorita, 150 billones, 150 billones, ¿sabes cuánto es eso? Es un millón, un millón de dólares, eso mil veces, un millón de dólares, mil veces, y eso 150 veces, tanta plata, está en Ethereum. Ahorita, felicidades a todos los que han seguido mi consejo, que han comprado Ethereum ya desde, no sé, 385. Y hoy, pues, los precios están a mil, mil cien, mil doscientos felicidades si has comprado. Yo he comprado bastante Ethereum cuando ya vimos que el precio está subiendo, cuando ya vi que están logrando de unir un millón de Ethereum para hacer el staking. Sabía que el precio puede estar subiendo. Me acuerdo cuando yo había hecho aquí videos, te dije que, mira, Ethereum va a llegar muy, muy pronto a los 700. Se estaban riendo de mí la gente y ahorita, mira, aquí estamos a mil cien. Ok, próxima noticia, PayPal. PayPal, diariamente, la gente está comprando 125 millones, 125 millones de dólares en criptomonedas a través de PayPal. Son gente que a lo mejor nunca jamás en su vida han comprado criptomonedas y ahorita con su ciudadana, pueden comprarlo y dicen, ah, Bitcoin ha bajado, ¿debo comprar? ¿Puedo? ¿Puedo comprar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! Entonces, si tú te preguntas por qué sube el precio y sube y sube y sube, pues por esta gente que hacen un clic y compran cien dólares, pero son millones y millones y millones de personas. Acuérdate, PayPal tiene, ¿cuánto? ¿350 millones de usuarios o creo que hasta más 350 millones? Pónmelo en el comentario si me equivoco o si está bien este tema. A ver si lo dicen aquí. Yo lo había leído ahorita en algún... Ah, 340, sí, 340, perdón. 10 millones más o menos. Entonces, ojo con eso. Tú sabes que la gente dice, no, en 2017 también era así, que miran que en 2017 el RSI, el RSI estaba así, que ya tenemos que bajar. Ojo, porque no existía PayPal que te daba la opción con un clic comprar Bitcoins. No existían los billonarios que están en la prensa y dicen, yo compré Bitcoin. Sí, entonces, en México, por ejemplo, Ricardo Salinas. En fin, oye, 50 dólares. Tú estás esperando eso. Tú estás esperando los 50 dólares. Ya sabes que ya cada dos días tengo que hacer aquí un sorteo. Ya me obligaron con aumentar a 30 mil, pero estoy feliz. Estoy feliz que tú me ayudas aquí a crecer. Tú me ayudas con eso también de llevar mi mensaje. Todo mensaje, todo lo que yo quiero que la gente sepa a las personas. Entonces, te pido, comparte este video en grupos, Facebook, Whatsapp, Telegram, donde tú lo puedes publicar. No te cuesta nada. Tómate unos segundos de tu día y un like, por favor. Si no me has dado un like hasta ahorita, dame un like, por favor. Ahorita vamos a elegir. Ahorita, video número 2. Ahora lo miramos. ¿Cuál es el video número 2? Pues el último, entonces, de ayer. Muy sencillo. Entonces, vamos a ver aquí. Wow, wow. Casi mil likes. Por favor, dame para abajo. Ve para abajo. Dame un like ahorita. Dame un like porque eso es lo que me motiva verdaderamente muchísimo. Voy a copiar aquí el enlace. Ya ves, cuando no hago live, cuando hago eso aquí, cuando yo lo grabo, obviamente está mucho más rápido. Por eso, para no quitarte tiempo, yo sé que tu tiempo vale oro. Prefiero ahorita hacer videos, pero los lives voy a volver a hacer. A lo mejor hoy en la noche me voy a conectar. Yo creo que hoy vamos también a ver algo muy interesante aquí en el mundo del Bitcoin. Tenemos 449 comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero invita a más personas. Invita a tus amigos, tu mamá, tu papá, tu hermano. Dice, oye, aquí ábrete una billetera. Enséñale cómo se abre una billetera. Enséñaselo, ayúdame a mí de ayudar a la gente, de enseñar a la gente. Enséñales cómo abrir una billetera en TrustMollet. Aquí creo que abajo ves un enlace de TrustMollet o no sé dónde. Busca en algún lugar. Y entonces, pídelo a alguien en mi grupo. Y entonces, dile que simplemente ven cada día los videos y ponen su billetera para ganarse a lo mejor 50 dólares en Bitcoin. Yo sé, para mucha gente, 50 dólares en Bitcoin no es mucho. Sin embargo, hay gente para las cuales hace la diferencia siéndoles en Bitcoin. Entonces, vamos a ver quién es el ganador. No, está todavía, todavía. Si no está la billetera, está la billetera. Mexo, P2P. Mexo, P2P. Gracias por tanto. Siempre te sigo, te dejo mi dirección. Mexo, muchas gracias. Te ganaste los 50 dólares en Bitcoin. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Quédate pendiente aquí a este canal. Ayúdame, comparte este video. Invita a tus amigos, a tus familiares. Diles cómo abrir una billetera. Ayuda. Ayuda a las personas de entenderlo. No les cuesta nada a ellos abrir una billetera. Imagínate qué bonito sería si tú, una noche en tu casa, dices, oye, familia, vamos a sentarnos. Yo les enseño cómo abrir una billetera. Y luego vamos a compartir esa billetera todos los días. Ahí con ese alemán loco que habla todo el día en YouTube sobre Kipto Moneras. Y a lo mejor nos ganamos 50 dólares. Y esos 50 dólares se pueden, a su vez, convertir en 500 dólares. Entonces, sí, se multiplica por 10 esta moneda y es lo más probable que va a pasar. Entonces, no sería bonito eso. Yo creo que tu familia va a ser muy agradecido contigo. Y yo también, no te voy a decir sin un like. Si quieres hacer trading en Bybit, aquí abajo, si ya conoces el trading un poco, pero dices, ¿sabes qué? No me sale bien las entradas, las salidas. No sé cómo hacerlo. No sé cuánto comprar, cuánto vender. Ahí está el Didi Bam Bam Indicator. Cuesta 0.06 bitcoins. Sí, ahorita está bastante elevado este precio. Sin embargo, también tiene un programa de referidos. Si tú lo recomiendas a varias personas y ellos lo van a comprar, tú te vas a ganar una comisión. De esta comisión puedes tú pagar tu propio Didi Bam Bam Indicator. Entonces, ya no hay nada más que decir, nada más que hacer. Simplemente hay que estar ahorita muy, muy, muy pendiente. Hay que estar muy cuidadoso. No entras ahorita en locuras. No entras en posiciones sin stop loss. Solamente apuesta lo que tú estás dispuesto a perder. Y vamos a ver. Vamos a ver qué nos va a traer aquí. Esta próxima semana, yo creo que la próxima semana vamos por lo menos a los 30. Yo veo esos 30, 25 y 20 como posibles escenarios. Pero pues cada uno tiene otra opinión. Si tienes otra opinión, ponme aquí en los comentarios qué piensas tú. A dónde vamos a llegar. Si hay una corrección. Si no hay una corrección, también pómelo. Me gustaría mucho saber tu opinión. Muchas gracias. Te veo, menina. Cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Y acuérdate, aquí abajo tienes los enlaces también de Bybit, de TradingView. TradingView es gratis y del Didi Bam Bam Indicator. Cuídate, nos vemos. Chao.